Debido a las amenazas de ataques armados y balas, las artesanas de Aldama de Magdalena las han imposibilitado desarrollarse completamente en su labor como artesanas textileras. Asimismo, los hombres no pueden desarrollar sus actividades diarias para llevar un sustento a sus casas, por lo que han optado en sumarse a ayudar a trabajar los textiles. Porque antes, cuando no había problema, las mujeres a veces solo se dedicaban a hacer esto. Y los hombres iban a trabajar, porque tenemos cafetales allá en la línea, línea Santa Marta y Aldama. Y ahorita en Santa Marta no dejan trabajar donde está la línea. Como que están pendientes, si te vas a tu carpeta, ahí te están guachando y te disparan ahí. Por eso, por ejemplo, aquí en Aldama hay hombres que ya te generan, que ya ayudan a sus mujeres, que solo así sobreviven ya. Es por eso que las artesanas piden patrocinios para hospedajes, pasajes y espacios donde puedan exhibir sus textiles para tener una venta segura y directa sin intermediarios. Ahorita no muy bien vendemos los trabajos de las compañeras, solo que aquí estamos tejiendo y salgamos a vender, pero no tanto, como uno, dos, tres piezas al día, pues, pero como ya no sale por el pasaje, ya no sale muy bien por el precio de los hilos. También ya no sale, pues, como no tanto sale. Por eso, yo queremos que alguien nos ayude, nos apoya a vender nuestros trabajos, que salgamos un poquito también dejos, pues, yo queremos vender nuestros trabajos artesanales. Cada lugar tiene algo en especial que lo caracteriza, teniendo una singularidad única, dándole un toque especial a cada región y municipios de Chiapas. Es por eso que las artesanas nos explican un poco sobre sus significados que plasman en sus textiles. Se llama este Curuz, Curuz Luch, Curuz Luch, Curuz Luch, en el símbolo de Curuz Luch, y este se llama este Puntash, este se llama el Kuchne, 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 una línea de Mukta Luch. Este se llama este Mukta Luch, es el universo que dicen, el universo, el santo que dicen, no sé dónde hay santo. Mira, este es el santo, el que trae aquí, en el símbolo de la iglesia que dicen los mayas, y muchas cosas que traen sus símbolos todas locales. Con información de Samuel Revueltas, Efren Saldaña.